Diccionario. Arroba diccionario. Enmienda, es un sustantivo que se refiere a una modificación o corrección hecha para mejorar, rectificar o ajustar algo que presenta errores, deficiencias o insatisfacciones. Puede aplicarse a documentos, leyes, reglamentos o procesos, y su propósito es subsanar problemas y perfeccionar el contenido o la aplicación de lo enmendado. En contextos legales y administrativos, una enmienda suele ser una propuesta formal para cambiar o añadir aspectos específicos a un texto normativo. En general, una enmienda busca mejorar la exactitud, claridad o funcionalidad de lo que se ha revisado.